La Cumbia Repetidora La Cumbia Repetidora La Cumbia Repetidora Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Que te quita, que te quita, que te quita Sabor ¡Gracias!